El aporte efectivo de las investigaciones y resultados de los trabajos del Observatorio Laboral de Tarapacá, que entregó su primer informe anual, podría redundar en la facilidad de crear políticas públicas, especialmente en el campo laboral, desde la misma región. Así lo manifestaron ejecutivos del programa y dirigentes sindicales que conocieron los resultados del primer año de gestión en turismo, comercio y logística. Y en esos sectores ya estamos viendo buenos resultados, tanto en comercio, en turismo, como en logística, en donde nos permite, con mucho mayor conocimiento de base, desde donde aprieta el zapato, desde nuestros trabajadores y sus necesidades, poder entender qué justamente necesitan ellos, en términos de capacitación, para enfrentar sus desafíos laborales o para ser empleados, en el caso que no los tengan. El directivo señala que se ha pedido al Observatorio Laboral de Tarapacá que amplíe y profundice las investigaciones. Necesitamos generar información, datos, conocimientos sobre el mercado laboral de Tarapacá, pero desde Tarapacá. Y en ese sentido, las demandas de capital humano y luego capacitación, formación, que es muy útil para CENSE, esa información se entregará desde el Observatorio Laboral Tarapacá. El trabajo estuvo basado en estadísticas de INE, CACENSE, impuestos internos y entrevistas directas con trabajadoras y trabajadores del Tamarugal e Iquique, siendo un foco de interés la inclusión. Bueno, desde el año 2018 tenemos una obligatoriedad que como Ministerio del Trabajo, a través de la dirección y la inspección del trabajo, vamos a permanentemente fiscalizar. Sin duda es un gran aliento que las empresas privadas estén muy llanas a cumplir, que es un porcentaje de sus trabajadores deben tener algún tipo de discapacidad, a objeto de poder incluirlos, insertarlos y cumplir de esta forma, con la ley 20.422, que ya llevamos ocho años de vigencia. La autoridad del trabajo señala que se actualiza permanentemente el registro de las distintas discapacidades y sus ingresos laborales. Las discapacidades se dividen, se clasifican, dependiendo de cognitiva, física y va a depender básicamente de las oportunidades y las ganas que tengan las personas con discapacidad porque hay muchas discapacidades que son inhabilitantes para el mundo laboral y lo que buscamos es que cada una de ellas, no importa que sean pocas o muchas, tengan la posibilidad de acceder al mercado laboral. Desde el mundo sindical se valora la iniciativa, pero con críticas a la ausencia de representantes del sector en la difusión de las actividades del observatorio. No se abordó el tema de los servicios públicos, lo que sí es la alianza estratégica del público con el privado, donde participa la dirección del trabajo, el CENSE, los servicios, eso es lo positivo cuando se forma este círculo virtuoso, pero cuando llega, después realmente como nosotros nos debemos a los trabajadores, cuando llega reflejado a ellos. El directivo señala que habrá que observar cómo incide esta nueva información en la aplicación del nuevo estatuto laboral desde las empresas. Es claro que este tipo de iniciativas van en la dirección correcta, digamos, desde el punto de vista de la región, de fortalecer la región y generar, como les decía, planes y políticas públicas asociadas a la realidad de la región. Por otra parte, igual señalar que el observatorio laboral está muy bueno, pero lamentablemente eché de menos dentro de la testera, digamos, la representación de los trabajadores. La verdad es que vi por parte del empresariado, digamos, un representante, por parte del representante de la CERIMI del trabajo, también representante del gobierno, pero en la testera no vi y eché de menos, la verdad es que un representante de los trabajadores. Según el informe, el año 2017 hubo 171.654 ocupados en la región, con porcentajes de 91,8% de hombres en minería, 67,2% de mujeres en servicios, entre los rubros más destacados, seguidos de construcción, transporte y electricidad para los hombres y mujeres en turismo, servicios financieros y comercio preferentemente. Y queremos agradecer a don Cristian Camel, también a don Marcos Gómez y Donia.